Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti. Y despierta, tal y despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Bravo! Queremos pastel, queremos pastel, 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 queremos pastel, 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 pastel. ¡Bravo! Y dicho de los invitados en el banquete. Porque de ellos serán el reino de las fiestas. ¡Amén! 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 Hay que tomar algo, dice, aunque sea un chicharito. Ya no soportaste ni una rola tú. ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!